Hola a tu orden. Estoy encantado de que estés aquí. Bienvenida. Eso es bien chistoso. Bienvenida. Mira, pero... Eso va a salir ahí. Un placer. Claro, nosotros estamos grabando todo. Un placer. Un placer. A la feina, claro. Un placer. Pasa, pasa. Siéntate, por favor. Y el piso también sale. No se preocupe de eso. Sabes que en televisión todo se ve más bonita. Me doy cuenta porque es la segunda vez que a lo mejor salgo en televisión. Permíteme, permíteme. Perdón, tengo que reírme. ¿En qué me metí? No te preocupes porque esto es grabado primero. Quiero decir, primero grabado. O sea que podemos repetir las veces que tú quieras. No hay ningún problema. Pero nosotros vamos a editar. Eso va a quedar espectacular. Así que... Bienvenida. 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 ¿Nos podemos decirlo en inglés? No hay problema. Para mí sería mejor mejor. Y la lengua. Es verdad. Y la lengua. QuHubo. Y yo le daba súper buena. Muy bien, muy bien. Y yo le daba%o. Yo lejacko. Y yo le daba algún piso en inglés. Ahora estoy hablando de mí. También... Solo se dice que Coronac Cold bachelor. Universidad de Alberto Monáñez. No hay como se diciendo que tiene alguna pregunta. Pero Less tan черve. Pero ablemente puedes leer la pregunta y presentar 15 minutos. Sí. Lo que pasa, es que algunas preguntas... Estas primero cuatro. 4, si los respondo completico, ya no necesito los otros. No, pero yo te interrumpo, yo te interrumpo para que me busquen un momentico, me permite la comunicación. Y este, por favor, se lo coloca por dentro de la lucha y se lo saca por aquí arriba. ¿Te ayudo? ¿Dentro de la lucha? Sí, por aquí abajo. Ah, bueno, ayudo aquí. Sigue. Ok, nosotros... No, estaba pensando... Claro, tú hiciste tomas aquí en el anterior, con este y movías, están un poquito. Claro, ok. También hay que esto va como aquí abajo. Porque tú sabes que quisiera en esta entrevista, que hicieras una toma, de repente a su cara, a sus ojos, a lo mejor aprovechar la cinematografía de Gudrun para hacerlo más bonito. No, 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 no. Muy alemana. Muy alemana. Sí. Este es el cabecito, me lo voy a esconder con el cinturón. Ah, tipo Cate Blanchett. Más acerca, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Ay, ay, ay. Es el audio, para que sepan, ¿no? Sí. Pero Cate Bottegaard me dijo que tú tenías que hacer la entrevista porque originalmente, yo no sabía que ya tú tenías incorporado a la cámara alemana, entonces yo originalmente hablé con Cate Bottegaard. Sí, yo sé. Entonces me dijo, no, no, no. Yo no voy a ir. Es para quitarme un poquito el brillo. Si quieres maquillar un poquito por quitarse un poquito el brillo. Yo tengo. Ayúdenme porque yo, las alemanas no se pintan mucho. No se preocupe, no te preocupes. Esto no lo grabé, güey. No se lo grabé, güey. No se lo grabé, güey. No se lo grabé, güey.